... Bueno, muy bien compañeros, muy buenos días. Estamos acá en la puerta del Liceo IABA. Los estudiantes vienen tomando la medida de ocupación en el marco de denuncia de la reforma educativa mercantil y de un mayor presupuesto para la educación. Ante los recortes brutales que se han dado en lo que es la rendición de cuentas y en lo que ha sido estos últimos dos años de gobierno multicolor, que fue el presupuesto guinquenal. En el marco de lo que han venido haciendo las movilizaciones desde el último 14 de agosto, que lo han venido a conmover todo, lo que ha sido y viene siendo la lucha de formación docente y que se ha plegado secundario. Denunciamos una de las cosas de estas últimas horas, la medida por parte de la Dirección General de Educación Secundaria, dirigida por Jennifer Cherro, que viene en una actitud provocadora, deliberadamente impidiendo la medida de ocupación por parte de los estudiantes. Se dio el martes en el Liceo Bauzá, donde a los estudiantes no se les aceptó el acta y también se viene dando hoy, en este momento, en el IABA y en otros centros, nos informan también en el Bauzá en este momento, donde los estudiantes, en su legítimo derecho, vienen tomando la medida de ocupar. También nos informan en otros liceos, como el 26, como el Damaso. Y bueno, un poco aprovechamos la instancia para denunciar lo que es la medida por parte de la Dirección General de Educación Secundaria. Dirección que, después de lo que fue la ley de urgente consideración, esté directamente alineada con lo que es el Poder Ejecutivo. Recordar que el viejo Consejo de Educación Secundaria está extinto, ¿no? Desapareció. Hoy por hoy es una dirección gerencial, empresarial, ¿no? Directamente. Salud, compañeros. Estamos metiendo para liberarse como sea.